Hola mi gente, vamos a volar El señor que hicimos ¿Qué tal se ve en el live? El señor que hicimos 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 Bueno mi gente, vamos a volar El señor que hicimos A ver qué tal se ve en el live Vamos a darle Mira donde hay uno de Daniel Ahí, que está bien bonito Es una estrella, la estrella de David Y nada, vamos a volar Y ya está, 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 vamos a volar Bueno, vamos a volar Tenemos el diseño volando Está bien alto, el de abajo es el de Daniel Y el de arriba del mío, el de arriba del mío, el azul con rojo Está bien bacano, bien chévere, está bien bonito Miren todo, miren lo mucho que sube Está bien alto, está bien alto, así que, ah, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle mucho like Peace y no olviden si no siquiera laền tacarin y decirle que en el próximo video voy a responder a todas las preguntas, muchas preguntas que he visto que ustedes hacen Espero que les haya gustado este video Y ya saben